El próximo martes 2 de enero va a estrenar en el Teatro Santa Fe de Mar del Plata la obra Plaza Suite, una de las comedias más populares de Neil Simon que llegará con dirección de Arnaldo André, quien además encabeza el elenco que comparte junto a Raúl Taibo, Ana María Piqui, Osvaldo Laporte, María Rojí y gran elenco. Una nueva versión esta de Plaza Suite, un clásico. Vos la dirigís también, la dirigís fundamentalmente. Sí, 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 la dirijo, es mi gran pasión la dirección y como uno no puede de pronto abandonar tanto la profesión de actor bueno, tengo la posibilidad también de trabajar aquí. Admiro mucho la comedia, me gusta mucho la comedia y creo que, no creo, estoy seguro, tengo en mis manos una hermosa posibilidad de poder brindarme como director y brindarme como actor. ¿En lo que contó que nunca había trabajado con vos en una escena? No trabajamos juntos, habíamos trabajado en una telenovela en dos y él siempre lo que hizo fue dirigir algunos espectáculos en los que yo trabajaba tanto en canto como en teatro, pero arriba del escenario, no. Es la primera vez. Yo estoy feliz. Todo transcurre en un paso de comedia, las tres historias son comedias. Fundamentalmente ver que en los 70 y ahora es lo mismo. La pareja, tenemos los mismos quilombos, los mismos deseos, los mismos problemas, los mismos conflictos, sin tanta tecnología como ahora, pero la verdad que nos pasaba lo mismo. Una comedia brillante, inteligente, sutil, de mucho humor, que se va a instalar en Mar del Plata, en esta nueva temporada teatral de Mar del Plata. Me preguntabas cómo era mi personaje. Mi personaje es eso, es una torrante que su mujer lo cita en esa habitación para recordar el aniversario de ellos. El tipo, ni idea que es el aniversario de Casados y bueno, después se desarrolla la historia que algo pasa con este tipo.